Ay mamá, vamos a beber por ellas Escuchamos de amor, yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos Despierta, no duermas más Es bueno que tú escuches la triste realidad De un pobre diablo que sufre que soy yo Sentimiento, ¿para quién? Para ella, Dios Quizás porque pobre soy pa' mí Tú no me podrás creer Culpable yo no soy Tan bien rico quiero ser Te dicen que no me quieras Que el pobre no vale nada Pero no olvides mujer Que los pobres también aman Soy un pobre diablo Que a ti te amo Que a ti te amo siendo pobre diablo Soy un pobre diablo Que a ti te amo Que a ti te amo siendo pobre diablo Y caballos blancos, no vuelve a volar Aunque ahora tenga un nuevo cariño Ya se viene y va, y ahora es tu marido Tendrás que besar, fingiendo cariño Pero vas a llorar, soñando conmigo Tendrás que llorar, soñando conmigo Para que no tenga que verte llorar Trata de olvidar tu viejo cariño Ya se viene y va, y ahora es tu marido Tendrás que besar, fingiendo cariño Pero vas a llorar, soñando conmigo Tendrás que llorar, soñando conmigo Te saqué de la tiniebla Y te hice una gran gama Pedí todo lo que ansiaba Si me dices que no lo hablan Y tú me diste malpado Sabiendo que yo te amaba A otra ni del drongo Y a mí me diste la rama Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Tú pensaste en qué comer, y vas a tener de todo, y ya ves falsa mujer, todo lo que brilla en el suelo. Y yo sigo siempre dentro, no digo cuánto más, y ya tú no estás en nada, eso es para que no cambie, agua dulce morzara. ¿Qué bien lo hiciste? ¿Qué bien lo hiciste? Abusadora, ¿qué bien lo hiciste? ¿Qué bien lo hiciste? ¿Qué bien lo hiciste? ¿Qué bien lo hiciste? Si el salón un día se apagara, y dejara de alumbrar, no me podría quitar de que yo a ti te adorara. Si el destino no se para, donde quieras se reúne, que nuestra barra lo deshune. Qué fácil, tengo uno con valentía que nadie cortar podría, esos lazos que nos unen, amada amiga, esos lazos que nos unen. Desde que se fue mi mami, la casa yo la dejé, ay Dios. Desde que se fue mi mami, la casa yo la dejé, ay Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué bien lo hiciste? ¿Qué bien lo hiciste? ¿Qué bien lo hiciste? En este barrio, en este barrio. En este barrio. En este barrio. ¿Qué bien lo hiciste? Ojalá que los dos sean felices, y que el mundo les sea distinto. Que el destino no es un amor siempre, que se olvide que ya yo ni existo, por la ronda desaparecida. Hoy tendré que volver a cruzar, y aunque se hagan pedazos mi vida, algún día la tendré que olvidar. Haciendo un día cruzar el camino, de repente tu beso me entierro, solo piensa que iba tendido, Wilman Peña que un día fue tu dueño. Haciendo un día cruzar el camino, de repente tu beso me entierro, solo piensa que iba tendido, Y aunque se hagan pedazos mi vida, que la tendré que volver amor. No se vuelve a cruzar el camino, de repente tu beso me entierro, no se vuelve a cruzar el camino, Y aunque se vuelve a cruzar el camino, de repente tu beso me entierro, no se vuelve a cruzar el camino. Porque tarde o temprano vas a fracasar Porque tarde o temprano vas a fracasar Si, si, si Vas a fracasar Si, si, si Vas a fracasar Si, si Rito vas a fracasar Ahora solo escúchame mami Deja que sigan hablando y no le pare Solo debe importarte que yo te ame Claro que es que la lengua no tiene frenos Pero mientras yo más hablo más nos queremos Hay todos los que critiquen el amor como te dijo el pesado Debe Dios demandarlo pronto a la muerte Dios no debe aceptarlo en sus santos senos Debe dárselo al tiempo pa' que lo quemen Y aunque me vean tirar En el charco del infierno Esas lenguas sin gobierno Ninguno tienen que ver Pues no quieren comprender Que el hablar no desconfiere Porque siempre se mantiene Para el mandamor morando Si nos estamos adorándote y yo Que el importe son ninguno Si nos estamos adorándote y yo Que el importe son ninguno Eh, 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 eh Buya, 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 buya Buya, 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 buya Buya, 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 buya